Bienvenidos entonces a este juicio entre las hermanas de la dinastia Huerta y Luis La abogada Kat llama al estrado al acusado Rostizado Si me parece un poco desagradable que quieran hacer interpretar cosas que puramente no van En primer lugar Jania dijo que este tipo le riquió, según él estaba enfermo y de fiesta se salió Pero que pasó Jania de cirugía reforzaba y Luis le recetó que este juguito se tomara Ahora la abogada Kat llama al público testigo que tiene fotos de Luis andando de fiesta En segundo lugar Mira que a Jania le mandaron unas fotos Todos están divirtiendo Y allí con sentimientos rotos Y aquí están las pruebas en fotografías que le mandó el público a Jania Acompáñenme a verlas ¿Ok? ¿Ok? Ah, caray No, pues sí se divirtió el chamaco, ¿eh? Y por último Que pase la momia Bueno, perdón, la novia ¿Que qué? ¿Que aún no le ha pedido ser su novia? Bien por ti Igual y ya no pases como quiera Tu hermana siempre te exita por ti ¡Oh, sí! Ok, ok ¿Algo más que quiere agregar la abogada Kat? Este niño no es novio de mi hermana Es un mentiroso de primera Ok, a lo que viene él es hacer show A mi hermana no la quiere en serio ¿Y por qué no? En vez de estar gastando un dinero en alcohol No me pagas el dinero que me debes ¡No, no, no, no! Ah, ja, ja, ándale Ahí estaba todo el rollo Te debe lana No es tanto que te preocupe tu hermana Sino que quieres que te pague este carnal Y el peredicto final La culpable de todo aquí es... Katerin 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 Katerin